El Bodyboard es una tradición en nuestra ciudad y nuevamente este año se llevó a cabo el campeonato ESA World Bodyboard Championships. Durante seis días locales y turistas tuvieron la posibilidad de ver las competencias de las diferentes categorías que coronó a Brasil en la competencia por equipos y a Chile con el oro en la categoría junior gracias al trabajo del atleta iquiqueño Joshua Toledo. Reconociendo lo difícil que fue llegar a la final y competir con grandes países como Francia, Portugal y Brasil, el iquiqueño logró salir adelante en estos días de competencias. Bueno, las condiciones estuvieron más o menos no más porque costaba que saliera la serie y bueno, traté de hacer mi mejor desempeño dentro del agua y lo demostré y aquí están todos al lado mío esperando que salga de aquí. Emocionado se mostró al padre del bicampeón y agradecido de poder acompañar a su hijo. Es un muchacho que ha pasado a la historia, a la historia del puerto iquiqueño, por intermedio estudio y de la televisión, un agradecimiento fuerte a la municipalidad, a sus auspiciadores que tiene, desde que chiquitito ha empezado en esto. En una transmisión a más de 99 países, iquique se convirtió nuevamente en el centro neurálgico del bodyboard entre el 9 y el 13 de diciembre. Un orgullo, imagínate, segundo año consecutivo, así que ahí estamos, nos queda todavía la categoría open para poder ver el resultado final que Chile se lleve como equipo la medalla de oro. Así que muy orgullosa, felicitar a todos los organizadores, a la ciudad, también al público que ha venido a apoyar a sus deportistas, así que estamos muy contentos de toda esta fiesta que se está viviendo del bodyboard acá en Iquique. Estoy orgullosa de haber representado a mi país, a pesar de que no logré el oro, estoy contenta con un tercer lugar. Agradecer a toda la gente que me apoyó, que estuvo presente viéndonos, a todo el equipo que estuvo muy unificado, que me apoyaron mucho y nada, estoy muy feliz. Desde la playa se pudo ver cómo la gente brindó el apoyo a los competidores y elogió la organización del campeonato. Nos parece bien que como iquiqueños que sea acá, creo que el nivel está, las olas son buenas, el nivel de los competidores también locales son muy buenos, así que creo que reúne todas las condiciones para que sea acá en Iquique. Así también deportistas de otros países pudieron conocer los atractivos de la ciudad y del mar. Eres una gran honra por representar mi país, porque siento que estoy en el top de deporte en Portugal. Esta es mi tercera medalla de oro, gané dos años en Venezuela consecutivos y ahora la tercera. Es un sentimiento increíble, sabes, que estoy ahí todos los días con mi equipo, entrenando fuerte. Y llegar a la final con dos chinelos, concedores de la ola. Después de una semana de clases acuáticas de bodyboard en las playas de Cabancha, Iquique dejó en claro que no tiene nada que envidiar a otras playas del mundo. ¡Gracias!